El Grupo Municipal Vox, a través de Manuel Vela, celebra los avances que se están dando con el pliego de transporte público de los autobuses urbanos, señalando que cinco años después de que el contrato terminase y se prolongase por la necesidad de mantener dicho servicio público, por fin está más cerca el nuevo pliego, que permitirá que los chiclaneros puedan disfrutar de un servicio actual y no con las condiciones pactadas en los años 90 del pasado siglo. El nuevo paso dado en la tramitación del pliego es la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de la aprobación de la propuesta de estructura de costes elaborada por el Ayuntamiento a través del área de movilidad. En total, la cifra casi alcanza los 2,7 millones de euros. En dicha partida se incluyen los costes de personal, combustible, neumáticos, mantenimiento y limpieza de vehículos, seguros, mantenimiento de sistemas, gastos generales, amortizaciones y costes financieros, cantidades a las que tiene que hacer frente la empresa concesionaria. La referida propuesta de estructura de costes se somete a información pública por plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al que se produzca la última publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, el 12 de septiembre, Boletín Oficial del Estado, Plataforma de Contratación del Sector Público y Tablón de Dictos del Ayuntamiento de Chiclana. En caso de no recibir dentro del indicado plazo alegaciones al respecto, el Ayuntamiento tiene que remitir la propuesta de estructura de costes junto con la documentación justificativa a la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía para la emisión de un informe y al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.